Bahía 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 Oh, 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 oh 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 Mmm Música 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 Oh, 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 oh ee 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 o ee o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh U-ra-ki-e-re-ro-e-a Ha-i-ran-da-ra-hi-re-ro-da-hi U-ra-ki-e-r-a-ta-ha 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 U-ra-ki-e-r-a-da-ha La estrella azul ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor La estrella azul ya no podré con mi dolor ¡Gracias! 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 Yo voy dejando notas sobre las piedras Entre las telas suaves por el camino Solo algunas me guardo las que hice mías Las que llevan con ellas mis pensamientos Lo demás va quedando en las horas En las infinitas melancolías Todo va transformándose en cada instante Como un fuego chispeante arde la vida Quiero cantar palabras que expresen mundos Miradas inocentes atardeceres La soledad, el miedo, las esperanzas Encuentros, emociones y despedidas Voy a unirme al clamor de la madre Que ha perdido la luz de su vientre Todo se va influyendo y nos pertenece Todo se va influyendo y nos pertenece Como se nos escapa de entre las manos Si perdemos Si perdemos al ángel que nos protege Andaremos sin rumbo Ya sin camino Solo existe belleza en las almas Traslucidas por nuestras miradas Todo va transformándose en cada instante Como un fuego chispeante Como un fuego chispeante Arde la vida La vida ... ... Ah ... Amén. 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 ¿Dónde podrás encontrar otra sombra, compañera, que sufra igual? No es que se vuelque mi vino, no derramo de intención Mi sombra bebe la vida Sombrita cuídame mucho Lo que tenga que dejar Cuando me moje hasta dentro La oscuridad Cuando me moje hasta dentro La oscuridad Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! 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 Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Gracias por ver el video 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 Mientras te veo bailar Mientras te veo bailar Mientras te veo bailar Mientras te veo bailar